El gobierno de la Ciudad de México recibió el premio Construir Igualdad por su programa de puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes pilares. Se trata de sitios ubicados en diferentes colonias, en las 16 alcaldías, en los que se imparten talleres educativos, actividades lúdicas y deportivas, además de que se ofrece capacitación para el empleo. El reconocimiento fue otorgado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO.